Bienvenidos a otra guía más de Fortnite Esta vez será el cómo completar los desafíos de Deadpool de la semana 5 Para ello nos dirigiremos hacia el baño de Deadpool y veremos cuáles son los nuevos desafíos que nos toca completar Miramos en la computadora Y dice, encuentra el unicornio de peluche de Deadpool Este unicornio lo encontraremos justamente en la sección de agentes En Miausculus, exactamente Aquí estaría, el desafío de Deadpool completado Muy bien, regresaremos nuevamente Y veremos cuáles son los nuevos, cuál es el último desafío completado Y dice, visita los puentes de acero rojo, amarillo, verde, azul y púrpura Y aquí estarían las 5 localizaciones para completar los desafíos ¡Sacemos! ¡Sacemos! VORE ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez completemos las localizaciones de los 5 puentes, estaremos recibiendo esta pantalla de carga. Abrazo cariñoso, serie Marvel. Y con eso estaremos finalizando los desafíos de esta semana 5.